¿Qué onda la gente de YouTube? Amigos, estamos con la bandeja, acá con los picantes en Twitch, así que veníte, veníte a ayudar a Twitch si querés. Ahora va a empezar a hacer todo. Tengo una casita nueva, así que van a empezar a ver el fondo nuevo, espero que les guste. Acá tienen el tour house de la casa nueva, por si lo quieren conocer un poquito más a fondo. Veníte a Twitch, así ves la reacción antes que nadie, como estamos haciendo ahora. Hoy tenemos No Soy Cualquier Ex. Uy, cómo le encanta hacer temas así, y cómo me encanta a mí la música así, así que vamos a escuchar ¿Qué onda? Dijino Meya y Best. También de decirles que además de activar todo, voy a empezar a subir shorts a TikTok. editados, y estoy haciendo reacciones pagas. O sea, para negocios, acá abajo, porque bueno, me mueve solo, me viene bien el dinerito, así que vamos a ver qué onda. Me encanta Dijino. Dijino de lo mejor de Chile hoy, el día de hoy. De lo mejor. Uy, barra. Este chabón es excesivamente bueno. Este chabón es excesivamente bueno. Voy de nuevo, es buen ardo. Y no más me gusta el chileo hoy. Yo fui todo lo que quisiera tener, pero desaprovechado. No pedía mucho, solo pedía en el lugar equivocado. Yo buscando algo en ti, tú buscando en otro lado. Esto va a reventar. Esto va a reventar. Esto va a reventar de una manera. Videazos. Melodías impecables. Temas comerciales, pero que a mí, a mi gusto, esto es lo más... Es el artista que yo sería, Dijino Meya. Lo he dicho siempre. Es lo que me gustaría hacerme. No te metas en mi vida, que es la tuya. A mí no me interesa. Perdona por ser diferente. Y por no salir jamás de tu cabeza. Me siento mal. Pero por algo se empieza. Tampoco te voy olvidando. Bebiendo, fumando, en la disco perreando. Ahora me la paso hueando. Con otra ya me ando pelando. Tampoco te voy olvidando. Bebiendo, fumando, en la disco perreando. Ahora me la paso hueando. No sé por qué, pero me encantaría escuchar un tema de Dijino Meya con Fade. A mí no sé por qué. Te llamo ando pelando. Yo no te quiero, no te pienso, ni te lloro. No era tan malo terminar después de todo. Sin tu culito yo me la paso de lloro. Solo quiero paz mental. Por encima de todo no se ruega atención. Tiempo ni amor. Y yo rogando atención. Tiempo y amor. No digamos que te llaman. Pero me estoy sintiendo un poco mejor. Dice... Lo único que soporto es tus mentiras. Tu escena te celó el carácter tu show. Hasta cuando estuviste triste. Sí. Fui yo. Tampoco te voy olvidando. Bebiendo, fumando, en la disco perreando. Ahora me la paso hueando. No hace un tema menos de 8 este tipo. Pero ni en pedo. Con otra ya aguanto pelando. Tampoco te voy olvidando. Bebiendo, fumando, en la disco perreando. Ahora me la paso hueando. Con otra ya aguanto pelando. Oye, he hecho de todo. La plena, por más que trato no puedo olvidar. Que tengamos una segunda oportunidad. Si quieren manejar borrachos, háganlo. Moto. Manejen. Pero no le manden mensajes a sus ex borrachos. El peor consejo de la vida. No lo hagan. Muy bueno. Se pegó un palo. ¿Se pegó un palo? Se pegó un palo. ¿Vos sabés que se pegó un palo? ¿Vos sabés que se pegó un palo? Yo fui todo lo que quisiera terminar, pero desaprovechaba. Se pegó un palo. Se re pegó un palo. Se pegó un palazo. Se re pegó un palo. No. Se pegó un palo. Lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, lo vi. Bueno, gente. Se fue la reacción a no ser cualquier ex. Dino Meya y Best. Best de lo mejor de Chile. Dino Meya de lo mejor de Chile. Creo que tenemos acá dos de lo mejor de Chile, básicamente. Me gustó mucho el tema. Siendo que Dino Meya, como lo dije anteriormente, no saca menos de 8 ni de onda. Es muy bueno, amigo. Quiero escuchar más de él. Todo lo que saque de él lo vamos a escuchar. Así que revienten el botón de like de este video, así apoyan a Dino Meya, así me apoyan a mí. Suscríbanse, Perri, así llamo a 50.000 suscriptores, que me hace mucha ilusión porque es media placa de YouTube. Quiero este año llegar a 100k y yo creo que se va a poder. Espero que les esté gustando el nuevo fondito para que no sepan, me mueve solo. Así que a raíz de eso también voy a hacer reacciones pagas también o para negocios, promociones, lo que quieran. Tienen mi link, mi email acá abajo. Le dejo también el link de mi tour house, de la nueva casita por si lo quieren conocer más. Y cómo no, mi Twitch acá abajo. Para que vengas a escuchar las reacciones antes que nadie con la bandusa, con los picantes. Y mi Instagram donde vas a tener mi canal de difusión donde aviso todo. Así que nada, gracias por ver este video de Beto y nos estamos viendo en el próximo. Adiós.